Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo sábado cine. Vamos a volver al formato antiguo de enseñar 7 pelis y series que he visto recientemente, después del sábado anterior que hicimos lo de Mad Max. Sorry por los destripes, pero es que a veces me dejo llevar. Vamos a ver si no destripo nada, voy a intentarlo. Bueno, vamos a empezar por Final Fantasy XV. No voy a intentar destripar nada, voy a hacer un superesfuerzo supremo. Final Fantasy XV la película. Esto lo compré en un lote en un Black Friday de MediaMarkt y la tenía por ver desde hace montón, porque quería jugar al juego primero. El juego era verdad que lo terminé hace unos meses y se me había olvidado que tenía esto pendiente de ver. No es necesario haber jugado al juego primero, pero sí es recomendable haber jugado al juego, porque así nos vamos a enterar mejor de lo que pasa, porque esto es una, digamos, una precuela del juego. Se sitúa temporalmente antes que el juego. Entonces, sin intentar destripar, el personaje del juego es Noctis, que es el príncipe. Aquí sale de pequeño, porque esto es que el Imperio Malvado, que son Niflheim, está intentando invadir Lucis, que es un reino. Y tienen ahí un cristal con poderes y tal. El tema es que el rey, para intentar proteger a su reino, quiere casar a la princesa de otro reino, que se llama Tenebrae, que es Luna Freya, que sí sale bastante, con su hijo, con Noctis. Y tiene unos soldados de élite, que se llaman los Kingsley o algo así. Y el protagonista, digamos, que es este cuerpo de soldados de élite, que mientras esta intriga política de invasiones y tal, están intentando defender el reino. O sea, que el protagonista, digamos, son estos mercenarios, digamos, o este cuerpo de élite, y tenéis que jugar al juego primero para enteraros mejor. Porque sabéis que estas pelis de Final Fantasy puede ser el guión un poco enrevesado y os va a costar seguirlo si no habéis jugado al juego y os va a sonar todo un poquito. Lo que sí os digo es que la animación aquí, la CGI, es realmente espectacular. O sea, hay momentos que parece que estás viendo una película real, o sea, no sé cómo lo han hecho. No todo, canta, pero hay algunos momentos, algunas escenas concretas que dicen, joder, se han metido un currazo del demonio. O sea, que está muy entretenida, recomendada para los que os gusta la saga y sobre todo para los que habéis jugado el juego. Y los que no, pues también echarle un vistazo porque por el tema de solo técnico merece la pena este Final Fantasy XV, la película. Creo que no destripe nada. Bueno, vamos con una película hindú. Sí, señores, hindú. Esto se llama Ramán Psycho Ramán Ragan 2.0. Es una peli, digamos, sobre un serial killer. A ver, este es que tiene como las dos caras. Este se supone que el serial killer y el policía tienen que ver. Pero es como una historia paralela. Este es el policía, que es un poco yonki. Y este es el asesino en serie. El asesino en serie, digamos, él está influenciado por un asesino en serie real que hubo en la India en los años 60, aunque esto no está basado en heches reales. Y es un tipo que está muy mal de la cabeza, que se dedica a matar gente sin ton ni son con una barra de hierro, una especie de tubería o palanca o como queramos llamarla. Y luego el policía que va detrás de él. La peli realmente está bien hecha, es realista y tiene momentos realmente desagradables. Este tipo le da igual cargarse a alguien de su familia que a una mujer, que a un niño, que a un viejo. Es una locura. Y el policía también está bastante mal porque es un yonki. Y va de la persecución de uno al otro, que tienen una relación bastante particular entre ellos. Una peli que está muy bien para que os guste el cine oriental. O sea, la India se puede considerar cine oriental. No es como Bollywood, aquí no se van a poner a bailar en mitad de la película. Sí sale música, pero canciones, cantadas. Y os digo que si os gustan las películas de asesinos en serie, thrillers chungos, con sangre, con mal rollo, podéis echar un vistazo a esta Psycho Raman de la India. Y la casualidad, tenemos otra peli de cine oriental, en este caso coreano, Confessions of Murder. La verdad que hacía tiempo que no veía ninguna peli coreana, aunque esta creo que tiene un par de años. Bueno, aquí pone que la llevaron a Sitges. Y es una peli que está muy bien, aunque tiene un pequeño fallo que ahora os voy a comentar. Si conocéis el cine coreano, sabéis que destaca por ser bastante mal rollero. Y esta peli va también de un asesino en serie. Hay un policía que va detrás de él. Es el principio de la peli, pues se ve como se persiguen, ¿no? Y al final se le escapa. Y cuando pasan, digamos, creo que son 15 años, que en Corea ha prescrito los crímenes. Él asesina a mujeres, el asesino está en serie. El asesino sale, iba con una careta y nunca se le vio la cara, o sea, nunca supieron quién era. Pero cuando pasan los 15 años aparece... A ver, este es el policía, este es como la otra peli. Este es el asesino. Total, que sale un tío, escribe un libro, pues se llama Confessions of Murder, y diciendo que él es el asesino y escribe un libro, pues narrando todos los asesinatos. Entonces creáis un revuelo social en Corea, el libro se convierte en bestseller. El policía, pues, está rabiándonos de que este tipo ahora sea súper famoso. Pero aquí el punto de inflexión de la peli es que de repente sale uno diciendo que él es el auténtico asesino y el que ha escrito el libro es un... es falso, o sea, es un impostor. Y a partir de ahí empieza a enredarse todo y no voy a destripar. Pero tiene otras pedazos de vueltas de tuerca de esta, de turns, de giros, giros súper espectaculares. Y la peli está muy bien. El fallo que le veo, que os dije, que tiene como unos momentos como de acción exagerada, que roza lo cómico, que no le pegan a la peli. O sea, si a la peli le hubieran quitado esos momentos de acción absurda, es como si fuera una peli más que coreana de Hong Kong, que sabes que las películas de Hong Kong mezclan los momentos más dramáticos y más lacrimógenos con humor absurdo y acción absurda. Pues aquí esta peli peca un poco de eso, que le sobra para ser, digamos, perfecta. Porque lo que es la trama está espectacular. Y los giros de guión os dejan con la boca abierta. O sea que os la recomiendo. A ver, es un fallo que es perdonable, pero que estás viendo una peli típica coreana de Malroy y de repente aparecen unas cosas ahí medio cómicas, unas persecuciones... Por ejemplo, hay una persecución en una autopista que parecen las pelis de Hong Kong de Jackie Chan de los 80. Cosas absurdas, poco creíbles. Pero bueno, aún así es muy recomendable Confessions of Murder. Mira, aquí tengo una serie. Encis Los Ángeles. Aquí hay un... Primero hicieron un Encis, que es Naval Investigation Criminal Service o algo así. Son como... A ver, la Encis primera es como más... No la he visto mucho, pero es como más tipo temas legales, ¿no? De juicios. Pero esto es una serie que es de acción. Encis Los Ángeles. Aquí tenemos al... Se me ha ido el nombre. Es el que hacía de Robin en las pelis infames de los 90 de Batman y Robin. Y esto está más enfocado a la acción. Pues son... Cada capítulo, digamos, es independiente. El típico equipo de investigación. La con su jefa, sus diferentes agentes. Aunque estos dos son los protagonistas. Y tienen que resolver casos, pues, de... Tráfico de drogas, tráfico de armas, crímenes en lo que está metido el ejército. Y es acción bien hecha, pero que tampoco es una serie que ellos recomienden al 100%. Porque acaba siendo un poco repetitiva. Y algunos episodios hasta son como demasiado enrevesados, ¿no? Que tienen que estar ahí súper pendientes. O sea, si ves un episodio de estos, no estés con el móvil en la otra mano borrando vídeos del WhatsApp. Porque si no, no os vais a enterar. Y perdéis los 40 minutos porque no os enteráis de nada. Que eso me ha pasado a mí en algún capítulo. Bueno, una serie de acción bien hecha. Eso sí, dentro de lo que es una serie de televisión. Pero que tampoco sea una recomendación a ciegas. Esto en CIS Los Ángeles. Esta es la segunda temporada. Sí, de Second Season. Bueno, una peli de acción, de espionaje. Este es el invitado, con el siempre agradable de ver, o se me ha ido el nombre, Denzel Washington. Y Ryan Reynolds. A ver, os comento un poco. A ver, Ryan Reynolds es un agente de la CIA, pero que lo único que hace es guardar un piso franco. Él está destinado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y el hombre pues se aburre y está diciendo a sus jefes, dadme un puesto mejor, que aquí lo único que hago es atender el teléfono y estar pendiente de que la casa está preparada. Se me ha invitado porque cuando llega alguien a la casa, es porque ha pasado algo chungo y lo llaman invitado, o house guest. Yo los veo en inglés. Total, que de la nada aparece este espía, o exespía de la CIA, que es Denzel Washington, que lleva no sé cuántos años desaparecido. Y por lo visto tiene una información súper secreta, súper importante. Y se arma un lío que no veas en Johannesburgo. Él acaba huyendo y se refugia en la embajada. Y de la embajada lo llevan a la ciudad, al piso franco de Ryan Reynolds en Ciudad del Cabo. Y a partir de ahí pues se enreda todo, porque este lo está persiguiendo todo el mundo. Hacen un ataque al piso franco, tienen que huir... Mucha acción, la verdad, dentro de una intriga así de la típica de la CIA, de operaciones encubiertas. De que dentro de la CIA seguramente va a haber alguien con intenciones ocultas, malos, buenos. El que parece malo es bueno, el que parece bueno es malo. Y es una peli muy entretenida, mucha, mucha acción. A lo... No a lo bon, pero bueno, para que os haban es una idea. Espionaje, mucha acción y bueno, siempre ver a Al bueno de Denzel Washington es un must. Para cualquier película y está bastante bien el invitado. Bueno, vamos con Wonder Woman. La verdad que las pelis así de superhéroes que tenía pendientes, las estoy viendo poco a poco. Esto lo pillé, sabéis, en Amazon. Es versión francesa, pero viene en inglés, con subtítulos en inglés que es como las veo yo. Esta no viene en castellano. Pues Wonder Woman me gustó bastante. Parece más una peli de Marvel que de DC por cómo se desarrolla. Punto positivo que no cae en humor infantil, juvenil. Pero tampoco se puede decir que sea una peli para adultos. Es una peli así de superhéroes. Bien hecha, muy bien hecha. Sin destripar, a ver, también, bueno, el inicio es que Wonder Woman, que en realidad se llama Diana. Una cosa que me sorprende es que en ningún momento de la película se refiere nadie a ella como Wonder Woman. O sea, Wonder Woman es el personaje, pero en la peli es Diana. Que es una isla donde están las Amazonas, una isla de mujeres guerreras, donde los hombres no pisan ahí la isla. Y nada, se ve como a ella la educan en los artes de la guerra, de la lucha. Y llega a la isla, que está como protegida por una barrera extraña. Un espía americano se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, perseguido por alemanes. Y total, al entrar esta gente en la isla ya las guerreras se revolucionan un poco. Diana quiere ayudar a la humanidad porque el espía le cuenta lo que está pasando, que es la Primera Guerra Mundial. Ella cree que detrás de todo está Ares, el dios de la guerra, que es el enemigo de las Amazonas. Y total, que se va con el chico a la Primera Guerra Mundial, a matar a Ares, que es la misión que cree ella. Aunque la misión del chico es acabar con unos laboratorios de armas químicas. Se va a firmar el armisticio, pero los alemanes, bueno, en concreto un alemán, se llama Ludendorff, está ahí con una doctora que le falta media cara, la doctora Maru, Isabel Maru. Están intentando fabricar el arma química definitiva para decantar la guerra a favor de los alemanes. La peli está muy bien hecha, mola mucho que se desarrolle en la Primera Guerra Mundial, porque es una época muy oscura, obviamente, de la historia. Y está bastante bien recreada en todo lo que es una peli de superhéroes. Y ya no digo más, que está muy divertida, que me gustó mucho Wonder Woman. Ahora iban a sacar Wonder Woman en los 80, creo que en verano, pero a saber cómo está el tema ahora del cine, si se acabará retrasando como todas. Y terminamos con la peli, digamos, bueno, iba a decir más desconocida, ¿no? Porque la peli hindú no creo que la conociéres, pero bueno, una de las joyas, no joyas, no es una joya, perdón. Una de pelis poco conocidas de terror, digamos, que se llama Beyond the Gates. Y os explico brevemente de qué va esta peli. A ver, si habéis visto Jumanji, esto es como Jumanji, pero de terror. Y en vez de ser un juego de tableros, es un juego de VHS. Si aquí los más viejillos del lugar recuerdan, había juegos que salían en VHS, que tenían un tablero, pero tú metías la cinta en el VHS para jugar. El más conocido se llamaba Atmosphere. Por lo visto en Estados Unidos fue un género relativamente popular y salieron bastantes juegos de ese tipo. A ver, esta peli va de que dos hermanos, el padre ha muerto y el padre regentaba un videoclub y se meten en el videoclub pues a hacer limpia del negocio. La verdad es que es espectacular porque en un videoclub tremendo salen miles y miles de cintas de VHS y ellos encuentran el juego este que se llama Beyond the Gates, que es un juego de tablero con cinta VHS. A partir de ahí ponen la cinta y yo os digo, es como Jumanji, pero con terror, tampoco voy a decir más. La peli no es una serie Z, es una serie B, está relativamente bien hecha, pero tampoco esperéis la maravilla. Es para amantes de cosas raras de cine de terror que son visibles y como una gran curiosidad, sobre todo si alguna vez jugáis a esos juegos de VHS o si os gusta Jumanji y el cine de terror así más rarillo, pues se le puede echar una visualización que os va a entretener, Beyond the Gates. Pues ya hemos terminado las 7 de hoy y las repasamos muy brevemente, habíamos visto Beyond the Gates, voy a hacer como una frase para resumirlas, el Jumanji de terror, Wonder Woman, una peli de DC a lo Marvel muy buena, El Invitado, peli de acción y espías muy buen hecha, con el siempre puntal que es Denzel Washington, aunque Ryan Reynolds no lo hace mal tampoco, Encise Los Ángeles, serie de acción ni para mal ni para bien, Confession of Murder, una peli coreana que podía haber llegado al nivel de las grandes joyas coreanas Tipo Oldboy, la saga Vengeance, pero que peca de un poco de espectacularidad innecesaria y de comedia innecesaria Ramán, Psycho Ramán, peli hindú muy mal rollera, no recomendada para estómagos débiles, si os gustan pelis de asesinos en serie pues miradla, que está bien Y Final Fantasy XV la película, como todas las pelis de Final Fantasy que se han hecho en CGI un poquito enrevesada, menos enrevesada para lo que hayáis jugado al juego, pero ciertamente espectacular Pues esto ha sido todo, espero no haber destripado mucho, yo sé que sobre todo el amigo Tony siempre me echa la bronquita Así que nada, que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por verme, hasta mañana domingo